Hola viajeros de tiempo, bienvenidos a los ochentas. De seguro estarán de acuerdo conmigo en que los halcones galácticos y thundercats son de las series más populares de los años ochenta. Y aún hoy en día son muy queridas y respetadas por las nuevas generaciones. Pero hubo una serie similar que no gozó de la misma fortuna, a pesar de venir de la misma casa productora. Y estoy hablando de Los Tigres del Mar, la cual nos contaba la historia de un grupo de investigadores humanos en el planeta Acuario. Donde por azares del destino, se convierten en los protectores del mismo, haciendo frente al Capitán Bizarro y al Jefe Raya. Así que en este video nos sumergiremos en el tanque de conversión para rememorar Los Tigres del Mar de 1987. Antes de comenzar, si esta es tu primera vez en estas aguas ochenteras, pues no olvides unirte al canal y darle a la campanita para más entretenidos videos de los ochentas. ¡Comencemos! ¡Comencemos! ¡Con un trata de hallar alguna señal de Ángela y Bronc! ¡Perfecto, Mako! ¡Nos alcanzaremos después que nos hagamos cargo de esa cosa! ¡Déjalo a mí, Mako! ¡Vamos! ¡Abran! ¡Abran fuego! ¡Aaah! Después del monumental éxito de Thundercats y los halcones galácticos, la productora Rankin Base unió esfuerzos para escribir y desarrollar una nueva serie. Con Thundercats explorando la tierra y los halcones galácticos explorando el espacio, tocaba el turno de explorar el agua. Y este fue el concepto inicial de Los Tigres del Mar, cuyo nombre original es Tiger Sharks, o Tiburones Tigre. Esta tercera serie de la compañía contó con el mismo equipo de trabajo, incluidos muchos de los actores de voz en el idioma original, los cuales ya habían trabajado también en Thundercats y los halcones galácticos. Por el lado de la animación, la misma fue proporcionada por el estudio japonés Pacific Animation Corporation, quienes hicieron un excelente trabajo en las producciones anteriores de Rankin Base. Y por último, la distribución de la serie corrió a cargo de Lory Mar Pictures para todo el mundo. ¡No hay tiempo para preguntas! ¡Soy Dolpho, créeme! ¡Vamos! Por si no lo recuerdas, los miembros del equipo de Los Tigres del Mar eran humanos que tenían que usar un dispositivo llamado tanque de conversión para transformar sus formas humanas a versiones marinas de ellos mismos. La base no tan secreta del equipo era una nave espacial que también podía funcionar bajo el agua, la cual contenía el tanque de conversión y otras instalaciones de investigación. La acción de la serie tenía lugar en el planeta Acuario, que estaba casi completamente cubierto de agua. El planeta Acuario, 90% océanos. Sus habitantes pueden existir y respirar fuera o dentro del agua. Y es así que con estos simples elementos, se desarrollaban todas las aventuras de nuestro equipo marino. A diferencia de los halcones galácticos y Thundercats, cuyo doblaje se realizó en México, para Los Tigres del Mar, el doblaje a nuestro idioma se llevó a cabo en Venezuela. Según se sabe, porque Lorimar Pictures no disponía de mucho presupuesto para su distribución en Latinoamérica. Pero no por eso el trabajo es de menor calidad, así que recordaremos un poco a los personajes y sus intérpretes. Mako, interpretado por Aristides Aguiar, es un talentoso buceador que se le considera como el líder de Los Tigres del Mar. Su transformación es una especie de híbrido humano-tiburón, lo que le otorga una velocidad increíble bajo el agua, y también utiliza sus aletas del antebrazo y la aleta de la cabeza para cortar cosas muy duras. Dolfo fue interpretado por Salomón Amadez. El personaje es el segundo al mando y es muy gracioso y juguetón, aunque eso no le quita que se ponga serio cuando hay que serlo. Su transformación se basa en un delfín y puede disparar un fuerte chorro de agua desde su agujero, de el delfín. Sin embargo, Dolfo es incapaz de respirar bajo el agua en su forma acuática, así como los delfines en la vida real. Octavia es la capitana de la nave Sark. Ella es la técnica de comunicaciones y también la estratega principal del equipo. Su transformación acuática se basa en un pulpo con la diferencia de tener tentáculos en lugar de cabello. Este gran personaje femenino fue interpretado por Gladys Prince. Lorka, el mecánico del grupo, fue interpretado por Frank Maneiro. Y este es el miembro más fuerte del equipo, pues su transformación se basa en una orca. Lorka a los tigres del mar, creo que ya localicé el X-400. Después teníamos a Bronc, un jovencito que se transformaba en un caballito de mar. Ángela, que se transformaba en un pez ángel. Goop, la mascota del equipo. Y por último, Walro, o Waldo en nuestro idioma. Quien era un genio científico que creó el tanque de conversión. Y que es como el mentor del grupo, pues es muy respetado por sus compañeros. Su transformación se basa en una morsa, supongo que porque era gordito. Y su bastón tiene una amplia variedad de armas. Por cierto, si eres de Venezuela y sabes quién dobló a este personaje, pues déjanoslo saber en los comentarios, pues no encontré esta información en la red. ¿Les quedó bien claro? Llamó Capitán Bizarro. Tengo un plan para hundir el escualo y destruir los tigres del mar. ¿Estás interesado, hombre pez? Claro Capitán, claro. Estoy interesado en cualquier plan que lleve a los tigres del mar fuera de nuestro camino. A diferencia de otras series similares, los tigres del mar contaron con dos antagonistas principales. Ambos con sus propios equipos. Y que tienen como objetivo acabar con los tigres y conquistar el planeta Acuario. Pero al final planean traicionarse mutuamente una vez que se cumplan estos objetivos principales. El jefe Raya es una criatura de tipo mantarraya. Y llegó al planeta Acuario porque su planeta natal se había secado. Por lo que tanto el jefe Raya como sus acólitos no pueden sobrevivir fuera del agua sin usar aparatos de respiración. Por el lado del Capitán Bizarro se sabe que este es un pirata que sufre de talasofobia. O sea, miedo al agua. Pero eso no le impidió controlar todas las actividades relacionadas con el crimen organizado en los vastos océanos de Acuario. Eso hasta que cierto día los acuarianos lo congelaron a él y a su tripulación en unos bloques de hielo hace muchos años. Después de ser liberado por el jefe Raya, el Capitán Bizarro desea a toda costa recuperar el control de los océanos de Acuario. Como toda buena caricatura de aquellos años, el objetivo principal de los Tigres del Mar era vender juguetes. Y se lanzó una línea de figuras de acción producidas por LJN en 1987. Esta tanda de figuras fue lanzada en cantidades muy pequeñas, casi limitadas, debido a la baja acogida de la serie. Pero no por eso eran malas figuras, pues contaban con un mecanismo para transformar al personaje volteando parte de su torso y su cabeza. Por lo que era como tener dos juguetes en uno. Hoy en día estas figuras en buenas condiciones valen mucho dinero. Y si están en caja, selladas, pueden llegar a valer hasta unos cuantos miles de dólares. Así que si tienes una en tu poder, pues considérate muy afortunado. Si eres fan de la serie y le tienes mucho cariño, de seguro te gustaría tener en tu colección todos los episodios de la serie. Pues bueno, lamentablemente no creo que sea posible, por ahora. Pues hasta el momento nunca se lanzó un DVD de la serie completa. De hecho, hasta la fecha de hacer este video, el único lanzamiento oficial de la serie fue Tiger Shark's Power of the Shark. Un VHS que presentaba los dos primeros episodios de la serie en buena calidad. Pero el resto de los episodios, pues, pueden ser encontrados acá en YouTube, pero grabados de algún canal de cable. ¡A los niños les encantará! Poco se sabe de por qué la serie fue cancelada tan pronto. Algunos dicen que por los bajos niveles de audiencia. Pero uno de los rumores no confirmados y más conocidos, es que algunos niños en Estados Unidos, intentaron imitar a los héroes y villanos de los Tigres del Mar, jugando cerca de lagos, lagunas, ríos y piscinas. Lo cual, sin la supervisión de un adulto, es, pues, bastante peligroso. Al percatarse de esto, algunos padres de familia, preocupados por esta situación, habrían enviado cartas a Raking Base Productions. Los cuales, se dice, decidieron no continuar con la serie a pesar de tener un buen potencial dramático. Esto por miedo a posibles demandas. Al final, Los Tigres del Mar duró nada más que una temporada con 26 episodios. Cada uno de aproximadamente 18 a 20 minutos. Y actualmente, la Warner Brothers es la propietaria de los derechos. Pero al parecer, no tienen planes de revivir la franquicia. Pues, desde su último episodio, no salió a la venta ningún otro artículo relacionado. Ni siquiera un cómic. Lamentablemente, con los años, la serie ha sido olvidada por los fans. Y muy raramente se la menciona en convenciones de cómics o animación. Pero si tienes tiempo, te recomiendo darle un vistazo para pasar un buen rato. Ahora que si te gustó este video, pues, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Que eso nos ayuda muchísimo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video acá en... Los ochentas.